Alguien se metió a nuestra casa, pero eso no es todo, se metieron a hacer el delicioso y tenemos pruebas de eso. Aproximadamente tenía un mes que no habíamos venido a esta casa, entonces el día de hoy venimos a recoger algo de correo, es la casa en la que vivíamos antes, y nos dimos cuenta que se metieron a la casa, pero la parte pues que se hayan metido, pues igual, ¿no? Pero se metieron y nos dimos cuenta que hicieron el chiquichiqui, el chuk chuk chuk. Pues es lo que hicieron, ¿qué quieres que haga? Ahorita les voy a enseñar, no es mentira, es en serio. Nos dimos cuenta porque cuando llegamos a la puerta no tenía seguro, además como pueden ver, pues aquí se ve que trataron de abrirla, vean. Y mira. Todo esto. Mira. Y aquí pues ven golpes, trataron de abrir la chapa, bueno, así es como abrieron la puerta, vean todos estos golpes que tiene aquí. Pero bueno, ahora sí vamos a la parte, puede ser la parte de los hechos, no sé, estoy un poco preocupado, ¿eh? A ver, pues aquí es la parte de los hechos, vean. Lo bueno que traían gorritos para las fiestas, ahí está una toalla, como que se pusieron una toalla, acá está otro, chelas, había unas sabritas también. Qué romántico, ¿eh? Fue algo exótico, yo pienso que fue una buena noche. La verdad, no tengo ni la más mínima idea de quién hay así. ¿Qué pasó? Mira la persona, yo he, yo he. ¿Qué? Mira, mira. ¡Oh! El gorrito de la fiesta, no. El gorrito de la fiesta, no. No siento comida en esta casa nomás, necesitamos vender esta casa. Bye casa, vender, adiós casa. No manches, lo bueno que usaron gorrito para la fiesta, pero al menos los tiraron al bote a la basura, no los tiraron ahí en el cuarto, sino que perro asco agarrarlos. Gente, eso me está preocupando, eso pienso que no es normal, no sé quién haya sido, yo nunca he traído a nadie para acá para la casa. Yo pienso que, ¿tego quién pienso que fue? ¿Qué? Yo creo que fueron estas muy secas. ¡Hi! ¿Cómo fue todo? Perdón, ahí nos habló nuestra vecina, pero lo que yo estoy pensando es que fueron alguien de los amigos de nuestros vecinos, porque ellos siempre hacen fiestas, siempre hacen fiestas. Además de que se han estado estacionando afuera de nuestra casa, porque me preguntaron si pudieron estacionar, entonces yo siento que alguien que vino a la fiesta, no creo que hayan sido ellos, porque pues ellos tienen su casa. Son muchachos del colegio, pero pienso que... Uno de la fiesta. Alguien de la fiesta, pienso que fue alguien que vino a la fiesta y pues le hizo fácil. Sí, tiene su más sentido. No se llevaron nada, de hecho ahí está un billete de a dólar y ahí está, o sea, se lo hubieran llevado, yo creo que si querían robar algo y no se ve como que hayan buscado pues cosas o nada. ¡Ah! ¡Qué cosas de la vida! O sea, lo más probable que la última vez que vine no lo haya cerrado de aquí. Entonces, si tú no cierras el de arriba, pues es muy fácil de abrirla de abajo, solamente le puse el segurito de acá. ¿Sabes qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos cerrar cada vez que vengamos, necesitamos cerrarle bien el de arriba, porque si no, pues ya lo van a agarrar de motelito, lo van a agarrar de diversión. ¡Qué locuras!